Me llamo Tim y tengo los mejores padres del mundo. ¡A levantarse! Hoy te llevaré a mi trabajo. ¿Sí? Éramos solo tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. ¡Tim, sorpresa! ¡Es tu nuevo hermanito! ¡Vin a conocerlo! ¡Se ha hecho el dueño de la casa! ¡Miradlo! ¡Lleva traje! ¡Es un hombrecito! ¡También lleva maletín! A vosotros nos parece que... ¡Oh, no sé! ¿Que es un poco raro? Tú nunca te separabas de tu peluche y no pasaba nada. ¡Mi peluche no es el tema! Ya verás cómo acabarás queriéndole con toda tu alma. ¡Nunca! Estoy haciendo grandes progresos con los padres. La táctica habitual, falta de sueño, huelga de hambre... Están muy desorientados. Pero creo que el niño sospecha algo. ¡Arriba las manos! ¡Está capisculo! ¡No, no, no! Voy a ocuparme del cerrío. ¡Hablas! ¡Aaah! ¡Gugugaga! ¡No! ¡Hablas de verdad! Vale, sé hablar. Veamos si sabes escuchar. Tráeme un café doble e intenta encontrar algún lugar donde hagan sushi. ¡Me muero por un rollo de atún picante! Píllate algo para ti. ¿Quién eres tú? Digamos que soy... El jefe. Ya verás cuando mamá y papá se enteren... ¡Una cabezadita! ¿Decías? ¡Ah, you're so fang! Do what you want... Gracias por ver el video.